¡Suscríbete! Natakas en Patry Aunque no entiendo muy bien que estamos haciendo aquí con Natakas Darío si teníamos una idea ¿Vale? Que ha sido conseguir la quimera Con Darío ahí, con Natakas No entiendo muy bien que está haciendo Así que vamos a averiguarlo Más que nada ¿Vale? Joder, ha tardado sus 50 segundos Minuto, ¿eh? Mira Miró Uh, vamos a ver la quimera Uh, ¿la tormenta? El barquito, sí, la tormenta Mírala Le tienen miedo, tío No te esperábamos, tormenta Mis armas, lugarteniente ¿Dónde están? Hostia, está fallando el agua, ¿eh? En verdad es guapa, ¿eh? Venga Me mola porque, o sea Son persas ¿Vale? Porque, o sea, como veis en el escudo Es el... Es la estatua de Darío ¿Vale? Pero Darío, el... El rey persa Darío primero Pero después, o sea, van con Sparta y con Atenas Se la sopla todo Lo quiero listo mañana Sí, almirante El Stila guarda mi regreso Pero antes voy a supervisar vuestro trabajo en los astilleros Para ver qué más habéis estropeado Vale ¡Vamos! Tía, cómo ha quedado, chaval Vamos a ir a por ella ahora Esto no será fácil Sobre todo si logran poner el arma a punto El arma no pondré... Tiene potencial Si consiguen manejar un poder semejante Dudo que la Adrastea logre hacerles frente Ni una flota completa podría Debemos ser previsores Parece que tienes un plan Hay que ir tras ella Si podemos acabar con el problema ahora Mejor que mejor Vale, vamos a por ella Vamos al astillero No está muy lejos Vamos ¡Eh! ¡Eh! ¡Nos están investigando! Ah, vale ¡Qué manía componerte a alguien, tío! O sea, tengo la manía de mirar para atrás A ver si puedo pillarlo ¿Sabes? Y después no hay nadie Me cago en todo ¿Quién ha dicho eso? ¿Vale? Bueno, vale Me queda rayado Eh... Seguramente A lo mejor es una emboscada O algo así, eh Tenedlo en cuenta Vamos con Natakas Pero, o sea Vamos al... El enigma del Zopenko Vale, tengo una misión por aquí Vale Eh... Tened en cuenta que esto va a ser una emboscada Clarísimamente Ya no ha sido antes Ahora va a ser lo mismo Ya Darío nos había dicho Que estaban un paso siempre por delante nuestro Pues aquí Más de lo mismo, la verdad Supongo y creo Miraremos a ver de encontrar A ver si la encontramos Supongo que no la encontraremos Porque sería muy, pero que muy fácil Y a ver que... Que conseguimos descifrar Vale Llegamos aquí Y tenemos que preguntar a personas Hola Vale A ver esta persona Me atacas buscando por aquí, ¿sabes? Hola Me parece que algo va mal Sí Eh, aquí hay otro Vale, perfecto Esa mujer, la que vino por aquí ¿Dónde está? Se ha ido Espero Que Poseidón nos ayude Yo vengo con Este muñetero casco, ¿sabes? Aquí como Hola, ¿qué tal? Me dice Dónde Dónde está la gente Vale Vale ¿Vale? Estoy buscando a la mujer Que lleva todo esto El arma no está lista Aún no Está Ay Vale Hostia, los tiene subyugados Pero bien, ¿eh? Tú a lo mejor ¿Alguien me está siguiendo? ¿Has visto a la mujer Que está al mando? No dejes que te oigan Hay ojos y oídos En todos lados Vale Pues ya está Representa que nos sigue a alguien ¿Sabes? Moraría un soldadito O alguien No sé Vale Que volvamos con Natakas Natakas, ¿por qué te estás yendo a tomar por saco Si estoy viniendo para ti, tío? Ah, se está yendo fuera del astillero Vale A ver qué has hecho tú De provecho, la verdad Ah, míralo O sea, ¿no vas a ayudarme? Cuando los hagas ahí Entraré yo Será mejor que ataque Vale Yo me quedaré atrás Y veré cuántos hay Antes de tomar una decisión ¿Empiezas ya? ¿Cómo has podido? ¡Yo te quería! ¡Monstruo! ¡No te me acerques! Mola el arco en Natakas A lo mejor es el arco Que nos dan al final ¿Sabes? Porque está todo grabado Eh, recompensa por la portadora He visto a la portadora De águila cerca A Kaya Se ofrece una recompensa Quien le lleve en la cabeza La tormenta No dejes escapar esta oportunidad Y calmarte de las riquezas Sin la gloria ¿Puedo atacarles ahora rápido? Sí Vale Otro por aquí Otro por ahí ¿A dónde vas tú? Oh Vale Vale Ah, vale Este no lo puedo matar Porque es el Al que tenemos que interrogar Por lo que parece Cuidado Cuidado Está bien Porque, ¿sabes? Natakas y Darío Hacen daño, tío No me jodas ¿En serio? Déjame en paz Dejarme en paz Soy muy pesado Vaya tiraco Se acaba de llevar Habla Habla Hablar Vale Coño, que no aceptaba el botón No me digas El estila Y tiene a toda Calla En toque de queda Para encontrarte Portadora del águila No puedes escapar Con lo que me sale de los cojones Os hará saltar Por los aires Su flota Te aplastará A toman por saco Vale ¿Quieres ver cómo? Sí ¿Quieres verlo? Dame un par de episodios más Y te lo demuestro Si la tormenta nos quiere encontrar Habrá que llamar su atención Destruyendo su flota ¿Vamos a destruirla? ¿En serio? ¡Uh! Vale Vale Pues directamente Ya sabéis lo que quieren Vale Perfecto ¿Dónde puedo encontrar yo aquí mi barco? Ah vale, aquí Vale, ya lo pone Vale, pues directamente A destruir barcos A destruir barcos directamente Ya nos ponen aquí nuestro barquito Así que vamos allá Bien Pues aquí los tenemos Son tres barcos ¿Vale? Por lógica a lo mejor Si atacamos al ser atenienses A lo mejor nos vienen a ayudar los demás Pero Vamos para allá Vale, directamente Vamos a por el grande Ahí No A ver, tío Qué manía Vale Venga Ahí puedo darle otra vez Vale 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 Quiero el de fuego No Dale, dale Vale Vale, puedo darle otra vez No, no, no No sabes No sabes Vale Vale Otro Ahora puedo darle con este Perfecto Ya Ya Tomas por saco Venga Vamos a por lo siguiente Quedan dos más, eh Me va a atacar el El espartano Me estás diciendo eso Porque Tiene vida Pero ¿Por qué me ataca? Si yo no Si yo no te he atacado ¿Por qué me estás atacando Tú ahora? Ah, que encima Me ataca con eso Me cago en todo Vale Vamos a por el siguiente Tenemos bastante vida Vamos allá Vale Pensaba que íbamos a tener menos vida Wow Vaya hostia Se ha llevado Venga 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 Ahora esto Nada, nada Bueno, vamos a ir a por el abordaje este Y al último nos lo cargamos también Vale Ah, toma por saco Esto Ah no, esto es de la Eevee Vale A ver Vale Vale No sé No sé cómo va muy bien la La Esto Pero la verdad es que Pega bien, eh Vale Esos son dos golpes Pa, pa, pa Pam Fuera Esto fuera Nos dan 105 De madera Y nos vamos ya por el último barco de todos Que justamente lo tenemos aquí Vale Estamos cerca Así que voy a darle con esto Estamos cerca Vamos ahora Vamos a Ahora va a girar A darnos Y ahora voy a darle yo Nada, nada Te la vas a comer Te la vas a comer Perfecto Y te vas al pozo No, no Al pozo Al pozo Al pozo A tomar por saco Menuda flota Que te acabas de comer Perfecto Y con esto Este mercenario está en la calle No entiendo el porqué Ah, no Vale, vale Estos son misiones secundarias Vale, vale Encuentra y mata Vale, estos son mercenarios Nada La calma que precede a la tormenta No entiendo el porqué Cuchillos en la oscuridad ¿Por qué es esto? Mata a los mercenarios de la tormenta Ah Vale, vale, vale Pues a lo mejor me lo hago Y lo hago como una misión Bien La calma que precede a la tormenta Reúnite con Narakas En el escondite De su barco Bueno, donde está su padre Al fin y al cabo Bastante simple Nada del otro mundo Y a ver Que nos cuentan Porque ahora sí que sí No sabemos que vamos a hacer Para encontrarlo Por decirlo Así que Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego chales Chao, chao